Sí es. ¿Sí, no? ¿Ven chale? No. Ah, tú estás grabando. Estás grabando el que estás trabajando. Samy Dargeral. Si querés, se encontró conmigo. ¿Te encontró conmigo? Sí, si querés, encontraron. Es ese. ¿Y? ¿Y Samy Dargeral? ¿Cuál es el que está delante? Samy Dargeral. ¿Te imaginaron? No, mierda. Porque buscan por los padres, ellos los padres. 41.4, Samy Dargeral. 32 de Huichucú. 32. 32 de Huichucú.